hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien ya continuamos con otro nuevo vídeo más aquí como bueno no está todo el grupo de la medio grupo y pues ahí están ellos ya aquí estamos así y pues ahí están los chicos saludos en todos ahí hola amigos hola buenas bien pues aquí estamos echando la chamorra ya ya que le permite darle que estudie va porque en la mañana porque otro patrón lo despide la escuela o el trabajo ya que él le ha dado la oportunidad que estudia en la mañana y en la tarde viene aquí a actuar con nosotros y pues es de sobre ese tema que va a aclarar pero hoy verdad por eso se hizo este vídeo y pues pues él también nos quiso compartir una gaseosa y golosinas ahí ya que estamos a la par del río se podría decir así de río el río coyolate miren amigos está todo todo bien calidad coyolata y mapán pero los más conocidos es mapán y coyolata ya van en la misma jugada también que pasa que le queremos decir que gracias por el agua como estaba diciendo que no todos los días y pues ahí sí que muchas gracias y como venimos aquí como yo estaba con otro grupo y yo estoy aquí con ustedes y pues entonces que pues nos venimos aquí a sacar una una partecita y entonces pero el chepe también nos quería comentar algo pero dijo que se sentía mal porque le mandaba muchos mensajes que le preguntaban pero no sé exactamente aquí a qué tema con qué debido en eso y pues no sé ahí sí el que estuvo comentando pero no le entendimos no porque también me enviaron mensajes que decían que por qué no había salido yo los vídeos normales y en la estación bueno pues mañana yo tengo que estudiar y vengo a estudiar y como pues me vengo aquí a actuar gracias a ella y que me da la oportunidad de estudiar y trabajar porque en otra digamos así en otro trabajo no le dan la oportunidad a uno de estudiar y después venía a trabajar es imposible es imposible es imposible y no pues a veces que vengo a sacar a parte de aquí de Daniel o sea a actuar normal así como ahorita que estamos acá normal y como hoy no vieron clases pues me vine en la mañana porque a veces vengo a la una porque como salimos a las 12 y 30 ya todo lo que vengo ya me va a ver a la tarde y vengo a la una tengo que comer tiene que bañarse y comer ya una vez se bañó se me va a ver pues sí pues sí ahorita me va a salir para andar en el río a usted no le da frío en las mañanas no a mí no me da frío a usted lo que le dan hueva hueva que hueva hueva sí sí aquí hay una personita mejor sigamos con el tema pues sí no pues aquí andamos actuando yo va con un poco de grupo porque los demás andan allá y yo también le doy las gracias a él y va porque me da la oportunidad de estar estudiando y venir a trabajar porque ahí tengo que estudiar por el especialista en que adelante tengo que aprender de él y escribir así es cierto eso es lo más importante sí lo más importante y escribir ¿y qué grado llevaste? sexto sexto ya gracias Elisa ya es el último año ya estoy tomando mi aguita secundaria pues está bien también ya ya solo va a venir en el mañana entiendo ¿sabes la no? pero en la mañana todavía se puede sí en la mañana es más pues en la mañana se saca más ya el zapito ya queda libre ah cierto porque a la una y media la entrada sí porque no puedes hacer así como la Karen que ya solo los domingos solo los domingos ah pero pero verdad Karen ya la tarde ya pues ya a la playa a la playa pero antes le estudia los domingos cierto pero verdad Karen que ahí así como usted estudia ahí usted tiene que pagar va no es como aquí de la aldea ahí no yo en cambio ya uno tiene que pagar sus colegios los libros sí cierto y pues ese es el tema si uno pierde materia hay que pagar entonces hay que ponerle empeño sí porque no solo se pierde la materia se pierde el efectivo sí cierto imagínese un año y ir pagando todo eso y repetir otra vez ah no para que sea de por gusto oiga de verdad y usted qué grado quedó ah sí Elisa nunca nunca nos ha dicho qué grado quedó tercero tercero qué primaria ah no es cierto ahora entiendo de verdad el cuarto estaba cuando me salí a terminar iba solo porque perdí un examen me salí no puede ser risa ahora entiendo el idea yo lo que pasa es que yo me acuerdo que la Elisa estudió conmigo primero el primer grado estudió conmigo nombre sí yo me acuerdo de ella y su hermana también su hermana también pero su hermana ya tiene familia ya tiene su esposo y su hija sí cierto entonces usted en qué está ahora primero básico primero básico yo no estudié dos años por el problema de que mis papás se separaron eso por eso no estudié y no la estudié sacando mi tercero ya estuviera sacando ahorita a buena edad sí y la primaria la sacaste a qué la primaria lo sacó a 12 ¿verdad? y usted tío 12 a 13 el tío qué grado ah sí pues la mera verdad que no me gustaba estudiar no la mía no me gustaba tío no pero sí fue a la escuela no ah sí fue a la escuela pero era muy travieso obligado o sea pero a qué grado se quedó a nomás en segundo ah en segundo a él dice sentíte orgullosa sí sí mi mamá ni el primer grado estudió mi mamá solo le iba a pegar a los niños mejor la sacaron mi mamá se quedó en tercero ni la tarea se quedaba dormida mi mamá también creo ¿tu mamá tiene una profesión? de doctora mire o enfermera mire yo de una vez era cocinera ahorita sí está sacando los estudios hombre sí porque yo una vez lo vi que iba en la moto vestida de blanco con una blusa porque sí ya de grande está estudiando pero ya y lo bueno que dan oportunidades así para estudiar ya grande yo creo que Teo también tercero quedó en cuarto cuarto quedó yo creo que mi mamá se quedó en primero creo yo segundo básico segundo básico ya se defiende los que sacaron básico creo que fuiste vos y Eddie va sí pero por problemas económicos ya no se puede terminar porque me exigieron mucho en la escuela que me tenían que llevar ese uniforme que zapatos esos dos cinchos eso es lo que siempre pasa y pues no tenía lo necesario entonces pues decidí hacerme al costado sí y mi mamá se sintió triste pero al final dijo que mi hijo no hay y pues hay que trabajar y hasta la fecha pues no me quejo verdad sí sí pero eso es lo bueno de que le pusiste en peña el nombre de la bandera entre Perú y Alemania ajá suerte la mía ajá suerte sirve tu llave y yo solo en sexto me quedé pero bien sexto ya sí ya se defiende yo ese era el miedo que tenía porque yo casi así en cuadernos no puedo escribir lo que pasa si estamos un poco alejados un poco de aquí queríamos decirle que no estamos si mucho a tres minutos la casa de la Liza ajá sí sí por allá está el camino ve sí allá allá está el cerco allá está el cerco como pueden ver allá se miren y todo por allá se va uno atrás de esa subida sí es cierto ahí está la casa de Liza cómo se ve el paisaje en el teléfono está lindura todo por aquí miren amigos todo aquí está muy bonito incluso allá fue donde se fue a hacer a terminar el pedazo de la acción donde está aquel montecito miren ahí está Liza lo que está allá es una iglesia no es un cerro allá está es un cerro que le llaman iglesia mayor o sea que se le dice iglesia pero literalmente no es iglesia es un cerro pero se le llama iglesia mayor porque tiene unas cuantas leyendas pero tío dice que ahí aparecen cosas extrañas así dicen pero a ver como cuáles como cuáles dice que se oye ruidos por ejemplo así gallos de todas las clases de animales que ahí sale una culebra sí salen culebras como tipo pitón de como algo como si los mujeres dicen a las 12 de la noche y que cantan un gallo así dicen que allá se mantiene una culebra un chisme 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 dicen que no no dicen que sale una abuelita ahí también no con su bastón no chica vaca ahí tiene que sale una abuelita no es ella va a quedar una culebra ahí dice que hay muchos espantos yo yo lo que escuchaba de más pequeño creo que es lo que me decían de que ahí salía una culebra y una vez atrapó a un hombre algo así contaba así así cuenta pero gracias a dios nunca hemos visto los sopes también y los jalaban de ahí y se venían los sopes a ver si es así cuentan nuestros ancestros han de saber mejor sí nosotros solo decimos lo que escuchamos de ellos lo que dice la gente sí cierto y pues amigos ese era el tema de que queríamos aclarar disculpe que nos pusimos a chismear aquí sí pues ese es el tema verdad de que chepe está estudiando por las mañanas llega a las dos y media sale pero llega la una porque va a ir a comer para que sepan de que chepe siempre va a estar con nosotros a veces no sale pero pues porque está estudiando y entonces aprovechando ahora que estamos aquí y una vez que hicimos aclarar un poquito y también nos envié una subación de ahí gracias chepito gracias y pues nos despedimos ya de este video y pues continuamos en otro nuevo video